La clase de hoy es eterna, así es como voy a poner el acelerador, si ven aquí es como el doble de la vez pasada. La clase de hoy también es difícil de entender todo aquí porque son muchas definiciones, entonces hay que sentarse también tranquilos en la casa, respirar profundo y empezar a ver una por una. Voy a intentar dar énfasis aquí a las más importantes para los conceptos. Pongámosle así, la clase de hoy no es difícil en el sentido de que lo que vamos a hacer es pasar a complejos casi todos los conceptos que ustedes vieron en el campo diferencial y en el campo. Las límites y las derivadas, el primer tema lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a entender que implicaciones tienen el pasarnos de una dimensión a dos y cómo vamos entonces a definir límites y derivadas en más de una dimensión. Bien, les digo vamos a empezar con definiciones. Voy a intentar ir poniendo a la par conceptos equivalentes en variables regales. Vamos a ver aquí vecindades que están más o menos asociados a los conceptos de intervalos. Una vecindad de radio delta, aquí vemos un círculo de radio delta, de un punto Z sub 0, pues este punto que está aquí, en un conjunto de puntos S, o sea yo hablo de una vecindad de un conjunto S, siempre, yo tengo un conjunto y yo quiero ver quién es la vecindad de este punto Z sub 0. Entonces es todos los puntos de S que se encuentran a una distancia de Z sub 0 menor a L. ¿Ok? Por eso se representa como un círculo. Entonces es esta vea celeste. ¿Ok? Es todos los puntos de S que se encuentran más cerca de delta de C sub 0. Vean que antes en una dimensión yo solo podría dar nada. Si tengo un punto aquí que era X 0, pues la vecindad de esto prácticamente era un espacio hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ok? Bien, todos claros, una vecindad es simplemente los puntos de un círculo alrededor de donde estoy. Se incluye al mismo punto. ¿Qué es la diferencia con el concepto de vecindad reducida? ¿Dónde se excluye el punto que estoy analizando? O sea, la vecindad incluye al punto Z sub 0 y la vecindad reducida lo excluye. Esta vecindad reducida es un concepto importante para definir límites. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vecindad reducida, todos los puntos en el conjunto S que se encuentran más cerca de Z0 que de una distancia de 0. ¿Ok? Entonces, toda el área ahí celeste es la vecindad reducida. Punto límite. Vamos a ver, y esto quiero que quede muy curado. Punto límite por el término mismo tiende a ser concebido como el borde de una región, pero no tiene nada que ver con el borde de una región. Quiero que eso quede muy claro. El punto límite es un punto al que yo me puedo acercar cuando me dé la gana pasando siempre por puntos del conjunto S. O sea, yo tengo aquí mi conjunto S, yo tengo aquí un punto Z sub 0. Entonces, toda la vecindad reducida de Z0, esa digamos tendría un delta 1, está un delta 2, está un delta 3, está un delta 4, pero todas estas deltas, no importa cuál yo elija, siempre contiene puntos de este conjunto S. Cuando eso ocurre, entonces yo digo que Z sub 0 es un punto límite. Ok, eso es una manera de decirlo, la otra es el punto al que yo me puedo acercar arbitrariamente pasando siempre por puntos de S. Entonces, si yo me defino a S como un conjunto medio extraño, es todos los números complejos que están dentro de esta región. Ok, este es S, más ese punto. Ok, pues este punto por aquí que va a llamar Z sub 0 o algo así, más todos estos puntos son, este no es un punto libre. ¿Por qué? Si bien es cierto, yo puedo poner aquí unas ciertas vecindades bastante grandes que contienen a otros puntos de S, ¿saben que se habla de vecindad reducida? O sea, el punto mismo al que quiero llegar no tiene que estar en esa vecindad reducida. Entonces, yo puedo armar aquí un círculo que contiene puntos de S, pero hay bastantes vecindades reducidas aquí todos los radios delta hasta llegar al borde, que no tienen muchos puntos de S, es que yo no me puedo acercar a este punto. Entonces, este no es un punto libre. ¿Ok? ¿Estamos claros? La diferencia. Punto límite es un punto al que yo me puedo acercar tomando siempre por puntos de S. ¿Ok? Estamos con un punto límite. Vamos a ver, aquí hay unas cosas que también no dije. Bueno, es algo que la relación que les acabo de decir. Puesto que delta va a ser cualquier número positivo. Entonces, si yo tengo un punto límite en algún conjunto, por fuerza ese conjunto va a ser la finalidad infinita. ¿Ok? Si yo digo, este punto es un punto límite, un caso extremo. En el plano complejo yo tengo aquí una línea recta. Un trazo de línea recta. Y yo tengo aquí mi punto Z0. ¿Ok? Vean que cualquier vecindad reducida de ese punto contiene puntos de S. O sea, vean que este rojo es el de S subúmico. Este sea el de S sub 0. Este pertenece a S sub 0. Pero aquí, aparte de este puntillo, cualquier vecindad reducida que yo haga ahí va a tener puntos de S. ¿Ok? Pero con solo decir, este punto es un punto límite, le fijo que este ya tiene infinito número de puntos. ¿Ok? Con la misma definición. Bien. Otra vez. Como hago de vecindad reducidas, Z0 no pertenece al conjunto de S. O no tiene por qué pertenece al conjunto de S. En otras palabras, yo puedo tener aquí, este es mi S sub 0. Y tiene un huequillo aquí. Tiene todos los puntos, excepto S que está ahí. Pero este sigue siendo un punto límite. Porque yo puedo acercarme a él, arbitrariamente, por puntos S. ¿Ok? Entonces se puede acercar al 0. Bien. Vamos a llamar a S cerrado. Si todos, si todos los puntos límite de S pertenecen a S. ¿Ok? Este concepto de decir que S cerrado es el dual, es el equivalente a los reales a hablar de intervalos cerrados. ¿Ok? ¿Recuerdan? Un intervalo cerrado es aquel que incluye a los bordes del intervalo. No recuerdo, no sé cómo nos lo... ¿Qué notación usan ustedes para intervalos cerrados? Con paréntesis cuadrado. Un intervalo de... De 2 a 3. ¿Ok? Esto incluye. ¿Qué usan para decir que excluye a 2? Paréntesis de 1 o al 3. ¿Qué otra notación es poner el que es abierto con un paréntesis de 1? O sea, esto es equivalente a 1. Pueden encontrarlo en diferentes culturas con diferentes notaciones. Ok, entonces. Decir que todo punto límite está incluido en S es lo mismo que hablar de un punto cerrado. O sea, estoy incluyendo al borde. Vamos a decir que S es acotado si es finito. O sea, si tiene algún fin. Si esta cosa, yo digo, es esta recta, pero se va a hacer más infinito, entonces eso no está acotado. ¿Y cómo lo expreso matemáticamente? Simplemente diciendo que yo voy a poder encontrar un círculo. O si yo puedo encontrar un círculo de radio aéreos en cada valor y que me incluya a toda la región, entonces eso está acotado. ¿Ok? Va a ser ilimitado si no es acotado. ¿Ok? Están bien, si están finitos, sería ilimitado. Es compacto si es cerrado y acotado. ¿Ok? Vamos a tener puntos interiores. Que son los que están adentro. O sea, todos los que no son estos bordes. La versión rote. ¿Ok? Si no estoy en el borde, entonces estoy hablando de un punto interior. ¿Y cuál es la manera matemática de ver eso? Si va a existir alguna vecindad de Z0, cuyos puntos están totalmente dentro de ese. ¿Ok? Si yo me paro en este punto aquí, hay una vecindad de este tamaño que llega al borde. Pero todos los puntos de esa vecindad están dentro de ese. De esa vecindad reducida. Entonces eso es un punto interior. ¿Verdad que yo me puedo acercar cuando quiera al borde? Siempre siguen siendo puntos interiores. Siempre puedo tener una vecindad reducida. Cuando ya no puedo hacer eso, entonces es que tengo un punto frontera. ¿Ok? O sea, cuando ya estoy exactamente en el borde, toda la vecindad reducida que yo me busque va a tener tantos puntos de S como que no le cae encima de S. ¿Ok? Eso es un punto frontera. Entonces, otra vez, vean que un punto frontera y un punto límite son dos cosas diferentes. Un punto límite es un punto al que yo me puedo acercar. Y está asociado con el concepto del límite matemático. Acercarme cuanto yo quiera a algún valor. Eso es un punto límite. Un punto frontera es el que está en el borde. ¿Ok? Un punto exterior es más bien uno en el que yo puedo encontrar una vecindad reducida que no tiene puntos de S, como este. Este es un punto exterior. ¿Ok? Que pertenece a este conjunto, pero que está... Aquí yo tengo una vecindad reducida que no tiene puntos de S. Ok, un conjunto es abierto. Sería el equivalente a este intervalo. ¿Si le quito el porquín? Si, si solo tiene puntos integridos. Un conjunto es conexo. Si cualquier par de puntos, yo los puedo... Yo puedo llegar a ellos por un camino formado por segmentos de red. ¿Qué es un conjunto no conexo? Si digamos que tengo el conjunto R, como me lo decimos, y esto es R. Es un conjunto no conexo. Entonces yo no puedo pasar de un punto aquí a un punto aquí, pasando por línea recta que solo esté en el punto R. pero un conjunto así es algo conexo. Es un conjunto conexo. ¿Ok? Aquí adentro. Yo puedo llegar... De este punto puedo llegar aquí con un número finito de pedazos de línea recta. ¿Ok? Entonces eso es un conjunto conexo. ¿Estamos claros? Es un montón de definiciones. Si un conjunto es abierto, o sea, no tiene borracha, y es conexo, entonces lo vamos a llamar región abierta o dominio. De hecho con estos términos está asociado con ustedes porque sea el dominio del tiempo, el dominio de las circunstancias en que estamos hablando de regiones abiertos. Eh, perdón. De conjuntos abiertos y conexos. ¿Ok? Si yo tengo un conjunto S y le agrego absolutamente todos sus puntos límites, entonces a ese proceso le vamos a llamar la clausura de S. Con otros términos es tomar el conjunto y ponerlo en borde. Todo lo que pudiera ser en borde, si hago eso, entonces hago la clausura del conjunto. Es hacerlo cerrado. Ahí viene la clausura de cerrar. Entonces cerrar un conjunto es ponerle en borde. ¿Ok? Y cuando yo clausura una región abierta pues obtengo una clausura cerrada. Y eso otra vez que yo haga los intervalos cerrados. Cuando yo hablo de región, así, sin apellido, va a ser o abierta o con unos o con ninguno o todos sus puntos límites. ¿Ok? Cuando yo hablo de región puede ser que tenga borde o no o que tenga pedazos del borde o no. Bien. Entonces, ya que dominamos todas esas definiciones, vamos a ver qué es el límite. ¿Ok? Primero, las definiciones vamos a tener nuestra variable z igual a f más y x y y son números reales y nuestra variable w completa que es 1 más jv y v son también reales. y la función f la va a mapear los puntos en z o a lo único. ¿Ok? ¿Estamos claros? En algún conjunto s es subconjunto de c. Puede ser que s sea todo c. Por ahora sumamos un subconjunto. ¿Ok? Vamos a tener a z0 como punto límite de s. Entonces, ¿qué significa eso? Es un punto al que yo me puedo acercar por cualquier lado, bueno, no necesariamente por cualquier lado, pero yo me puedo acercar arbitrariamente a él pasando solo por puntos de s. ¿Estamos claros con eso? Bien. Entonces, primero vamos a ver cómo definir límite. Nosotros vamos a decir el límite cuando la variable z se acerca arbitrariamente a z0 f de z se va a llamar l. Si cuando la variable z se aproxima a z0 la función adquiere ese valor de l ¿Cómo lo representamos matemáticamente? De la siguiente forma, si para cualquier epsilon que a mí me dé la regaladésima gana darle va a existir un delta positivo tal que en la vecindad reducida a delta de z0 el valor de la función menos l es siempre menor que c. ¿Me siguen? No. Vamos a ver el dibujito. Yo tengo la función f definida sobre esta región s. ¿Ok? Y quiero ver cuál es el límite de la función cuando yo me acerco a z0 a 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo muevo un épsilon ¿Ok? Pues aquí tengo un épsilon. Esta región posiblemente se mapee alguna cosa aquí medio extraña o de hecho la función la va a mapear pero lo que me interesa ver es todos los puntos aquí dentro de este delta dentro de este círculo van a tener que quedar mapeados en una región dentro de este círculo épsilon y si yo me doy un épsilon más pequeño lo único que voy a tener que hacer es producir el delta o sea es lo mismo que el límite de variable real solo que yo utilice de variable real yo acorralaba la función por la izquierda por la derecha y voy haciendo cada vez más chiquitito aquí lo voy acorralando pero en un círculo alrededor del punto que me interesa ok voy haciendo esto cada vez más chiquitillo el delta más chiquitillo y por lo tanto este épsilon o el épsilon que yo me doy puede ser cada vez más pequeño la causalidad es yo quiero que f de z esté bien cerca de este l si yo yo me doy el épsilon entonces lo que tengo que buscar es algún delta que haga que eso se satisfaga pero tiene que cumplirse para cualquier épsilon que a mí me dé la gana tomar o sea yo puedo hacer el épsilon tan pequeño como yo quiera si el f de z yo puedo asegurarme que esté más cerca que épsilon de él simplemente dándome un delta suficientemente pequeño entonces él es un punto de ese límite cuando z tiende a z a cero de f de z ¿me siguen o no? ¿pero que ahora se distrae? ¿no? vamos a ver otra vuelta ¿cómo definían el límite en reales? con el concepto así sin la parte matemática ¿qué significa el límite de una función? es como ir buscando digamos si tiene una función y se dice entiende tal cosa usted está aproximando a ese número para ver la función vamos haciendo digamos 5, 4, 3, 2, 1 y después va quedando 1, 1, 1 entonces no hay otra función va teniendo 1 exacto vamos a pintar eso ya ha perdido el jugador pero es un jugador no se lo está pero el valor de l no lo puede estar leal bueno él es el límite ok él es precisamente el límite es cuando digamos ustedes tienen f de x y igual a f de x y digamos que esto es igual a x al cuadrado ok pues yo les digo pues yo les digo cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 0 0 si yo tengo esta función que nos va a acompañar en el curso bastante es una función la función de x y digamos el escalón te dirá cuál es aquí el límite no hay el detalle era de que si yo me acerco por la izquierda da una cosa y si yo me acerco por la derecha da otra ok entonces aquí así el límite como tal no existe había que decir el límite cuando x tiende por la derecha o el límite cuando x tiende por la izquierda ok aquí tenemos exactamente el mismo concepto donde ahora yo puedo acercarme a x por cualquier dirección desde el 360 grados me puedo acercar y lo que me está diciendo esta definición es que el límite existe siempre y cuando por absolutamente todas las direcciones que yo me acerque del mismo valor ok antes tenía dos direcciones izquierda y derecha ahora tengo infinitas direcciones y lo que me dice la definición es eso por cualquier dirección que yo me acerque tiene que dar el mismo valor ok entonces por eso es esto f de z menos 1 f de z menos n tiene que ser suficientemente pequeño cuando yo elijo que mi z esté suficientemente cerca de z sub 0 aplicamos esta definición aquí mi círculo digamos que se convirtió en un intervalo ok pero vean que si yo entiendo aquí x suficientemente pequeño yo no puedo hacer que el valor de la función menos el supuesto límite que no se quien es digamos que yo digo mi límite es 0.5 así digamos que yo me pareció que estaba tendiendo 0.5 pero ahí yo no puedo escoger un delta que esto sería el delta suficientemente pequeño tal que el valor de la función en cualquier punto de este intervalo menos el valor del límite que sería este l sea suficientemente pequeño pero aquí sí puedo hacer eso o sea yo puedo escoger yo digo yo quiero que mi l esté aquí en un intervalo de tamaño epsilon punto 1 entonces yo voy a poder encontrar un delta tal que siempre la distancia de la función al l sea menor que epsilon que el l ¿te ve? vamos a hacerle un zoom a eso porque lo toca es que nosotros damos la función a ti y al nuevo en zoom sigue siendo la misma cuadrática pero démonos yo les digo a ustedes yo creo que el límite bueno yo sé que el límite es 0 porque ya ustedes lo saben pero digamos yo puedo darme aquí un cierto intervalo epsilon vean que esto se puede interpretar la distancia de la función hacia el valor del límite es menor que en epsilon entonces yo me voy a dar aquí esto es epsilon acá se nos va a dar mucho más grande para que se lo vayan esto es epsilon ok entonces yo me puedo dar ese epsilon yo lo que tengo que decir y puedo decirme esto es mi n puedo encontrar yo una vecindad de tamaño delta tal que la distancia de la función a este l o sea todas las distancias de la función al l si el l es 0 entonces esta es una distancia cuando x está al valor esta es otra distancia cuando x está al valor esta es otra distancia esta es otra distancia todas son las distancias al valor límite como estoy poniendo 0 estas alturas ok puedo encontrar yo un delta o sea aquí una vecindad tal que siempre dentro de esa vecindad mi distancia de la función al l sea menor que delta sea menor que epsilon por supuesto de hecho en todo este rango aquí esto es menos delta esto es delta en todo este rango estas distancias son siempre menores que ese epsilon y si yo me doy un epsilon más pequeño entonces como tengo que buscar el delta más pequeño nada más ok y ahí empiezo a hacer eso cada vez más pequeño pero el detalle es que para todo epsilon que esté en los números reales yo puedo encontrar un delta tal que eso se satisfase ¿verdad? ahí es donde empieza el dolor para todo epsilon o sea tanto para este si yo me doy este epsilon entonces yo sé que este delta me satisface eso cualquier delta más pequeño también lo va a satisfacer si yo me doy un delta todavía mucho más pequeño por ahí perdón me doy un epsilon más pequeño digamos este yo no quiero pasarme este rango pues lo único que tengo que hacer es buscar un delta más pequeño y si en otro rango por ahí más pequeño pues nada más también sigo cogiendo el delta y el delta pero siempre lo voy a poder hacer se me doy hasta infinito con eso si me digo un epsilon que ya es 1 o por 10 hasta los 800 no sé cuánto no importa nada más el delta va a ser todavía más chiquitillo y ya está ok entonces cuando eso existe existe el limite aquí nunca puedo hacer eso pero ven que como tengo este salto yo no puedo encontrar una vecindad aquí que haga que el delta sea más pequeño que un cierto valor o sea si yo aquí digo yo quiero que mi epsilon sea punto 1 ok pero no quiero mover de aquí a aquí y no no existe ningún delta que yo encuentre que haga que el cambio de función sea menor a eso ok que la distancia de las funciones a este valor sea menor que eso entonces por eso aquí no existe el limite y aquí sí en todo caso en este caso es exactamente el mismo concepto pero exportado a dos dimensiones y ahora en vez de moverme aquí en este limite delta lo que tengo es un círculo ok y en vez de moverme en este distancia epsilon lo que tengo es un círculo epsilon eso es todo pero cuando yo acorralo este z a cero la idea es que el valor de la función se acerque siempre a ello ok si yo no puedo hacer eso o sea si cuando digamos es una función que de este lado da uno y de este lado da cero entonces ahí no mi función va a estar por allá por un lado o por aquí por otro y yo voy a encontrar un ejemplo que no puedo satisfacer los dos lexitos pues ahí no existe entonces otro lado da vuelta bueno ya esto se los dije esto es el equivalente en el sentido de que la función tiene que acercarse al mismo valor no importa la dirección a la que yo me acerque de hecho por eso z a cero es un punto límite que yo me puedo acercar a él por lo que quiera que es mucho más difícil de satisfacer nada más por la izquierda por la derecha como los reales ok voy a decir que una función es continua en el punto z a cero si el límite cuando z tiende a f de z a cero es f de z a cero ok es exactamente la misma definición de reales pero ahora como ya lo cumplieron ahora si vámonos a la definición de derivada todo esto que les acabo explicando es para poder definir una derivada de la realidad y cumplir en los números reales recuerden que es la derivada la pendiente de la curva ¿no? ¿y cómo se imaginaba uno esto? pues yo tengo un puntito por aquí y este puntito por allá y yo si muestro como una línea recta y conforme hago el límite este punto se va a ir acercando a este y ahí la pendiente que me va quedando es la pendiente de esta línea recta ok entonces el límite cuando x tiende a x sub cero de los dos valores de la función en x y en x sub cero cuando en x y en x sub cero dividido entre x menos x sub cero entre esta distancia para las este delta entre este delta haciendo tender a x a z sub cero eso es la derivada de la función ven que aquí también el límite tenía que existir solo acercando a x por la izquierda o por la derecha o por la izquierda pero ahora tenemos el enorme problema de que cambiamos la x por z y este límite cambia su sentido en el sentido de que ya no solo por la izquierda por la derecha sino por absolutamente todas las direcciones ok eso es bastante estricto vamos a ver si solo muy pocas funciones de variable compleja van a poder satisfacer esto vamos detalle también vamos a hablar aquí el número a o al límite cuando z tiende a z sub cero el mismo coeficiente de derivada va a ser la derivada relativa al conjunto s o sea ahora en números complejos derivamos en cualquier conjunto que tenga el punto donde estoy derivando como punto límite porque cuáles dicen que esa es una condición para definir el límite pues así es como puedo definir derivada ahora pero siempre tengo que hablar relativa al conjunto s de hecho vean que escribo f' de z sub cero pero lo tengo que poner en cual conjunto de hecho en complejos puede ser que un conjunto sea de cuánto o no ok entonces eso hay que tener cuidado bien vamos a decir que la función es elomorfa o analítica o regular cuando es diferenciable en todo punto de la región G es un subconjunto de los complejos o de los complejos de los complejos ok en otras palabras yo hablo de definición de derivada pero en un punto ok yo puedo decir esta función es derivable diferenciable en el punto z sub cero si esta cosa existe si esta cosa existe para absolutamente todos los puntos de una región entonces yo hablo que la función es analítica ok aquí empiezan a haber cosas interesantes no eso si yo digo ok yo tengo toda una región y en toda esa región la función es diferenciable o sea yo puedo encontrar ese límite eso quiere decir que en cualquier punto de esa región yo me puedo acercar militariamente a él por los diferentes lados bueno siempre vamos a estar pasando por puntos de esa región eso quiere decir que la derivada tiene que ser igual en absolutamente todas esas direcciones lo que es muy estricto y ahora nos va a permitir eso llegar a unas conclusiones muy interesantes de valor de complejo ok cierto que tengamos funciones analíticas en este curso vamos a tener bastantes vamos a simplificar la notación de f' sobre g de z o sea que es derivable considerando este conjunto si ya es analítica o no morfa en el conjunto tal yo tiendo a quitar de qué conjunto es analítica y luego sí por contexto uno saca ok si es analítica entonces ese conjunto ya no tengo que estar diciendo entre eso yo también lo represento de la derivada de la función con respecto a z ok si la función es analítica en g entonces de hecho como definimos función analítica también va a ser diferenciable cualquier punto de un conjunto ese que es un conjunto de g de ahí no sé si se empieza a hacer como paralel que es analítica que es diferenciable en todos los elementos de una región bien si es diferenciable bueno si es analítica en g entonces es diferenciable en todos los puntos de g si yo aquí traigo un subconjunto de s pues este punto que está aquí z0 es elemento de s que es un conjunto de g por lo tanto z sub 0 está también en g por lo tanto z sub 0 es diferenciable respecto a s ¿siguieron? si es un que estoy muy sutil si esta si en g este punto era derivable pues también en s lo será ok vamos a seguir hablando entonces que la función va a ser analítica en el punto z0 para el conjunto s si es analítica en el conjunto abierto que tiene z0 ok vamos a derivar la función f de z igual z ok otra vez la diferencia con los reales era en los reales tenía simplemente que hacer lo mismo acercándome por la izquierda y por la derecha ahora esto existe si y solo si acercándome por absolutamente todos los puntos alrededor hacia un punto z me da el mismo valor no importa en que dirección llegue puedo llegar desde la izquierda desde la derecha desde arriba o desde abajo desde los j desde los j desde los j desde los j dispositivos o desde los j negativos pero vamos a evaluar este coeficiente f de z menos f de z es 0 entre z menos z es 0 ok si f de z es igual a z pues esta cosa es z y esta cosa es z 0 que es el coeficiente a 1 1 es igual a 1 no importa porque no hay una cerca de z ok yo tengo una cosa constante pues ya vuelvo teniendo una cerca de z para hacer siempre 1 entonces la derivada de f de z igual z es igual a 1 que es exactamente igual que entonces como esto se va a cumplir para absolutamente todo el conjunto de los complejos entonces yo digo que f de z igual z es una función de la multiplicación ok vamos a esto otra vez digamos que t es un subcomunto de s si existe la derivada de f con respecto a s ok el z a 0 si existe la derivada aquí con respecto al s entonces también va a existir la derivada de z a 0 con respecto a t eso es lo que les acabo de explicar porque les expliqué con s aquí lo importante es esto si lo contrario no es cierto o sea si yo sé que z a 0 es derivable en t no necesariamente z a 0 va a ser derivable en s o sea yo me puedo ir del grande a algo más pequeño pero no de lo más pequeño a lo más grande y el ejemplo que vamos a ver lo demuestra ¿cuál será la derivada de la función f de z igual conjugado de z ok o sea la función es x menos j y donde z es x más pues aquí entonces lo que queremos es demostrar que es diferenciable en cualquier punto z igual a z a 0 pero relativo a un rayo s que parte desde z sub 0 yo tengo aquí z a 0 yo quiero demostrar que es derivable pero solo ahí o sea teniendo a z a 0 como punto simple y de hecho en un puro extremo o sea z sub 0 es un punto frontera de esa región está en un puro orden y es un rayo en igual con la definición f de z menos z a 0 entre esta historia f de z es z conjugado menos z sub 0 conjugado puedo sacarle conjugado entre z sub 0 esto sería igual a un lugar vamos a hacerlo por aquí z menos z sub 0 conjugado y con todo ese número de z menos z sub 0 va a ser un radio o un ángulo este número va a quedar si lo dividimos de z menos z sub 0 y z menos z sub 0 es r por r por tal su computador es así y el radio se cancelan y queda ahí a un 2 corta a un t o sea el ángulo de z se nos sub 0 ¿qué implicaciones tiene eso? vean que la definición derivada es que el número tiene que llegar no importa por donde yo me acerque a z sub 0 tengo que tener el mismo valor pero ¿qué pasa si yo me acerco a z sub 0 por aquí? ¿qué valor tiene ese coeficiente? si yo me acerco por aquí ¿qué valor tiene ese coeficiente? ¿cuál es el ángulo de z menos z sub 0? o sea mi z está aquí ¿qué ángulo tengo aquí? pi más bien 180 grados está para allá ¿ok? entonces tengo pi e a la menos j 2 pi eso es igual a 1 ¿ok? entonces si yo me acerco por aquí ese coeficiente vale 1 si yo me acerco por aquí tengo la dirección de menos pi medios menos 2 por menos pi medios me da pi entonces cuando yo me acerco por aquí el número de menos 1 cuando yo me acerco por aquí va a ser otro valor cuando yo me acerco por aquí es otro valor si yo me acerco por aquí a 45 grados vean que esto es lo único que me va a hacer es simplificarme el ángulo del valor o sea tengo un número de magnitud 1 pero con un ángulo que es que depende de por donde me estoy acercando pues existe o no existe la derivada de ese punto en los punteros ¿no? depende de por qué dirección me estoy acercando en ese punto así es el valor de la derivada ¿y cómo puedo asegurarme yo entonces que sacando qué subconjunto puedo asegurarle que sí existe la derivada si yo escojo un rayo o sea solo hay una manera solo hay una posible dirección en la que yo me acerco a z sub cero entonces yo digo este es mi conjunto ese entonces aquí la función es analítica pero solo en este conjunto ok ¿qué tiene que ver eso con esta frase anterior? lo contrario no es cierto o sea que si yo sé que algo es derivado de aquí pues aquí no vean que yo puedo armarme un conjunto que se compone con dos rayos tengo un conjunto que es todos estos puntos y todos estos puntos la función era analítica en este conjunto pero ya en ese no porque si me acerco por este lado dan valores y me acerco por este no digamos entonces de ahí viene esta esta historia que es un poco contradictiva en realidad o sea uno yo esperaría si me enseñan esto así en este gráfico que si algo es derivado en t pues también es en s lo que puedo asegurarme es que si es derivado en s pues también lo va a hacer en t siempre y cuando tenga z0 como punto libre o sea si era derivado en este conjunto yo también sé que es derivado en z0 5 para la mitad de esta línea recta si yo siento z0 un punto libre me hicieron lo mismo pero si yo agrego más puntos al conjunto no necesariamente ok entonces es la acumulación una función analítica en c no eso es un problema para nosotros ok un detalle interesante asumamos que f de z es diferenciable en un punto z sub 0 lo que quiere decir que existe este límite o sea esto va a ser igual a un número una constante por ejemplo o sea ese límite va a tener un valor apuntado si eso existe o sea si esto va si esto es igual a una constante yo puedo decir esto va a ser siempre menor que otra constante más grande ok digamos que esa constante más grande es c si yo tengo eso yo puedo pasar a multiplicar este pedazo al otro lado ok o sea si el límite existe yo puedo decir ok eso va a ser una constante yo puedo darle una constante más grande y el límite siempre va a ser menor igual que esa constante si yo estoy haciendo el límite z menos z0 está haciendo c0 entonces quiere decir que f de z menos f de z sub 0 significa ser menor o igual que 0 cuando yo hago tender z a z sub 0 por lo tanto si este límite existe el límite cuando z tiende a sub 0 f de z va a ser siempre f de z sub 0 o sea la función es continua cuando yo tengo algo derivable la función es continua estamos se van a aplicar las mismas reglas que teníamos en los reales que cuando yo tengo una constante o una función derivada pues eso va a ser yo para la constante por la derivada de la función si yo tengo la derivada de una suma es la suma de las derivadas vean que aquí estoy arrastrando en que conjunto lo estoy haciendo ok la derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda igualito lo que da si yo tengo la derivada de una división es la derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda entre la derivada denominadora cuadrada ok vean que no hay nada nuevo la podemos aplicar una vez que yo sé que hago el derivado le podemos seguir aplicando las mismas reglas la regla de la cadena también se aplica pero es un poco más complicada o sea en general si yo tengo una función h de z que es la composición de g de f de z entonces ¿cómo hacíamos en los reales? derivo la primera y multiplico por la derivada de lo de dentro bueno o sea la derivada del centro de x al cuadrado ¿cuánto es? entonces derivo la de afuera y por la derivada de lo de dentro ok pues lo mismo está aquí el único detalle es que hay que tener mucho cuidado de que aquí al hacer la composición este g es un mapeo del área donde está definido el o sea si f está definido en s entonces vean que aquí g lo estoy definiendo sobre t donde t es el área mapeada que es mapeada por la función misma ok o sea hay que tener cuidado de que la derivada tiene que mantener esas transformaciones de las áreas para el resto del curso no nos vamos a preocupar mucho por eso porque usamos los complejos enteros pues no importa siempre se quedan incomplejos pero hay que tener cuidado de que si llegamos a cosas que son cosas como conjugados si tenemos una composición por ahí metida de conjugados de al meter el x al cuadrado esta cosa se va a cambiar a otra forma de función y ahí es donde hay que seguir evaluando las cosas ok la enésima más uno derivada de una función simplemente se define como la derivada de la enésima derivada esto lo vamos a usar en tonos la derivada es lineal este término de lineal lo vamos a revisar con un lujo de detalles en serie de Fourier transformada de Fourier transformada de Laplace transformada de Z en las dos versiones de Laplace y en las dos versiones de Z linearidad significa esto que si yo multiplico por una constante la función y aplico el operador de derivación da igual que si aplico el operador a solo la función es algo que está por otro lado que si yo derivo una suma pues va a ser lo mismo que derivar los dos términos ok este par de propiedades es lo que vamos a llamar inundidad bien ¿cómo derivamos funciones complejas? pues muy parecido a como lo tenemos después digamos vamos a partir del hecho de que esto se cumple esto lo podemos sacar con seguros o sea no sé si en cálculo diferencial ustedes arman todas las derivadas de las funciones a partir de saber que la derivada de como estamos de tener derivada de Z es decir derivada de Z al cuadrado es Z derivada de Z a las 3 es 3Z a la 2 nosotros vamos a demostrar como está Z a la 2 y de ahí en juega prácticamente uno puede inferir que eso va a seguir pasando teniendo eso pero si uno tiene una serie de Taylor de una función pues puede demostrar con la serie de Taylor que la derivada también van a seguir ciertas cordiales con serie de Taylor uno demuestra que la derivada llega a la Z sigue siendo ya la Z ok nosotros tenemos que a la JZ es coseno más JZ tenemos que el coseno es esta cosa y el coseno es esa otra con esta derivada podemos demostrar que si yo derivo el coseno con la propiedad de linealidad la derivada de la JZ con regla de la cadena ¿cuánto es? ahora vamos a hacer aplicar regla de la cadena que tiene la misma historia demostremos rapidito que la derivada de la Z es eso asumiendo la derivada si vamos a la mostrar ahora va después pero la derivada de la X a la N ok perdón Z a la N a la N a la N Z a la N es un número ok acabamos de demostrar con N igual a N acabamos de demostrar que la derivada de Z es un número pero en general esto se va a cumplir ok nosotros sabemos que la derivada de la Z es igual a 1 más Z más Z al cuadrado entre 2 factorial más Z al 3 entre 3 factorial más ¿qué pasa si derivo esto? ¿derivada de 1? sí ¿derivada de Z? derivada de Z al cuadrado 2Z entre 2 factorial me va a quedar ahí solo Z derivada de Z a la 3 entre 3 factorial quedan 3 Z a la 2 el 3 cancela el 3 del factorial eso no queda nosotros términos de factorial más derivada de Z a la 4 divida 4 por Z a la 3 el 4 cancelar 4 de Z al cuadrado y aquí no va a quedar 3 de Z al cuadrado más etc etc y esta expresión aquí es exactamente la misma de A entonces derivada de A a la Z es de A a la Z fantástico ya con eso y comenzando la regla de la cadena puedo derivar el coseno complejo aplico linealidad esta constante la puedo sacar derivada de A a la JZ consideren que la J es una simple constante o sea que pasaba si en reales derivaban E a la A AX si en reales era A por E a la AX entonces aquí sería J E a la X E a la Z derivada de E a la menos JZ menos J y ahora menos así no sería más que ahí este menos no este es el menos J estamos menos J bien bien entonces que tenemos aquí para pasarlo de alguna forma conocida yo puedo tomar este J y pasarlo legado abajo ok entonces va a quedar menos medio de la Z menos J menos J ¿ok? esto ya está aquí ¿quién es? o sea esta expresión que está aquí ¿quién es? ahí está el seno o sea la derivada del coseno es el menos seno ¿ok? igualito con los reales pero ven que estamos usando nada más el hecho de que lo hacemos exponencial lo mismo podemos aplicar con el seno derivar esto me queda aquí J E a la JZ menos E a la menos JZ por aquí y bueno hacemos todas las puertas como sea que la derivada del seno es el coseno ¿ok? ¿está bien? estas también se pueden demostrar se las dejo de ejercicio para la casa derivada del seno hiperbólico hacer menos J por el seno al JZ esos tienen que empezar a girar un poquito ahí para sentarse J es igual ¿ok? ok más bien el seno hiperbólico de Z es igual a menos J por el seno de JZ es simplemente si ustedes ponen JZ me quiero llegar arriba no sé que los J se van a cancelar y le da esto que está aquí el JZ es para cancelar el J que está abajo en el C pero bueno si yo derivo esto derivada del seno hiperbólico es el seno hiperbólico ok y derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico ahí se desaparece menos de los cosenos que nos van a hacer bien esto ya si no se los había hablado la vez pasada aquí ya finalmente podemos tener números o sea que el coseno hace también un número mayor que 1 en magnitud por lo menos esto también es un ejercicio para que la casa llegue a demostrar estas cosas bien esto lo acabamos de usar derivada de Z a la m de Z a la menos 1 derivada del logaritmo natural de Z va a ser 1 entre Z ok esto se mantiene prácticamente igual para los números complejos esto vamos a ir como les digo demostrando de vez en cuando si ya se sale esto esta se demuestra igual que la exposición con la serie de desarrollo de la exposición bien vamos a llegar a llevar ahora a una de las ecuaciones o parte de ecuaciones más importantes del curso se llaman las ecuaciones para entender de donde salen estas distintas ecuaciones tenemos que volver a la definición de límite aplicado a definir la derivada la derivada es este consciente y límite cuando esta variable tiende a este ok otra vez el límite lo que me dice es que esa función o ese cociente tiene que ser el mismo no importa por donde me esté acercando yo a Z0 por la izquierda por la derecha por cualquier lado entonces vamos a hacer dos casos concretos de acercarnos a Z0 de forma horizontal son las variables deltas totalmente reales o de acercarnos a Z0 de forma vertical o sea totalmente complejo se dice el delta ok pues vamos a ver si yo quiero un eje paralelo al Z real vean que Z menos Z0 tiene que darme un delta X real ok si yo estoy aquí en Z0 yo quiero acercarme horizontalmente este es mi Z vean que si yo hago Z menos Z0 solo me va a quedar esta distancia que es puramente real o sea las partes imaginarias de ambos son iguales se desaparecen las partes reales es la diferencia delta X ok entonces puedo expresar la derivada como límite cuando delta X tiende a 0 de Z menos Z0 que es delta X Z0 más el delta X menos F de Z0 yo sé que la función la puedo expresar de esta forma que va a tener una parte real y una parte imaginable entonces armemos todo este coeficiente pero en las partes reales imaginarias f de Z0 más delta X va a ser parte real que es U digamos que la parte real de Z0 es X sub 0 más el delta X la parte imaginaria no cambia la parte imaginaria de esto sigue siendo el V el 0 más delta X es 0 y la función evaluada en Z0 es la parte real la parte imaginaria es el delta X sigue siendo lo mismo vamos por ahí normal saquemos todo lo que es real de un lado y todo lo que es NJ del otro ok por eso este U lo paso para acá este J lo paso para allá ok esto que estamos viendo aquí que es ven que tengo una función de dos variables reales la función me da la parte real así que también tienen cosas reales aquí solo tengo funciones de variables reales y esto que ustedes tienen aquí de límite cuando delta X tende a 0 este término ya lo conocen esta es la derivada parcial de U con respecto a X vean que lo único está cambiando la variable la primera variable X la otra la estoy dejando en paz esa es la definición de derivada parcial de U con respecto a X y en este caso la misma historia derivada parcial de U con respecto a X ok entonces que tenemos aquí que cuando yo me estoy acercando a Z0 horizontalmente la la derivada va a ser igual a la derivada parcial de la parte real con respecto a X más J derivada de la parte imaginaria con respecto a X ok esto evaluado en el punto que me interesa Z0 no, sin Z0 X0 Y0 estamos claros por ahí lo único que hice fue acercarme pero horizontalmente ahora quiero acercarme de forma vertical ¿ok? si yo me acerco de forma vertical ahora lo único que voy a tener es un J del cajero ¿ok? me estoy acercando pero no tengo el cajero ¿ok? entonces tenemos para la parte imaginaria Z menos Z0 igual a J delta Y pero vean que cuando lo expresamos la parte real imaginaria es por supuesto que la variable no tiene el cajero es una variable o es una función de variable real lo único que estamos poniendo entonces aquí voy a subir son en la parte imaginaria ¿ok? la parte imaginaria es la que estoy sumando el del taller entonces aquí tenemos los del talleres los del talleres de la parte imaginaria en esta parte y la función normal en Z0 y hacemos lo mismo pasamos las partes reales para este lado las partes imaginarias para el otro y ahora vean que esta cosa que tenemos aquí ¿qué es? bueno vamos a este lado que está más clarito esta es la derivada parcial de V con respecto al de Y ¿ok? este J se va a ver con este J ¿ok? vean que aquí abajo en el denominador lo que yo tenía era Z menos Z sub 0 esos son números complejos este Z menos Z sub 0 si me da J delta Y aquí adentro es que yo estoy ya nada más evaluando la parte real y la parte imaginaria ya ahí no hay puntos ¿sí? entonces este J se me va a cancelar con este J y me queda aquí derivada parcial de V con respecto a Y menos ¿por qué menos? porque este J lo paso para arriba o lo que es lo mismo esto lo multiplico por J entre J por J vamos me da menos uno pero puedo pasar arriba y me queda menos J derivada parcial de U con respecto a Y ¿ok? entonces vean acabamos de calcular con este azul que la derivada de F de Z con respecto a Z tenía que ser igual derivada parcial anteriormente derivada parcial de U con respecto a X más corta derivada parcial de V con respecto a Y pero ahora estamos diciendo que si me acerco por otro camino vertical esto va a tener que ser igual derivada parcial de U con respecto a Y menos J derivada parcial de U respecto a Y no sé esto es esto es ¿estamos? ¿y qué dijimos para las derivadas? ¿cómo tienen que ser? no importa por dónde yo me acerco iguales ok si yo me acerco de forma horizontal si yo me acerco de forma vertical esto tiene que ser igual ¿cuántos son dos números complejos iguales? exacto cuando estas dos partes se han iguales entonces si una función es analítica por fuerza la derivada parcial de la parte real con respecto a X va a tener que ser igual a la derivada parcial de la parte imaginaria con respecto a Y ok y la derivada parcial de la parte real con respecto a X va a tener que ser igual a la derivada parcial de la parte de la parte estas dos ecuaciones son las famosas ecuaciones de Cochir-Riemann ok entonces las ecuaciones de Cochir-Riemann son necesarias para que se analíteme si acabamos de partir del hecho yo asumo que mi función es analítica por lo tanto si la derivo en esta dirección y la derivo en esta dirección el resultado tiene que ser igual y bajo esa premisa llegamos a estas ecuaciones la parte divertida ya la hicieron los matemáticos y ahí nos metemos nosotros puede demostrar que de hecho si se cumplen las ecuaciones de Cochir-Riemann la la función es analítica o sea la otra dirección también es necesario y suficiente o sea basta con demostrar que estas dos ecuaciones se cumplen y ya yo sé que las que la función de la que calculé esto va a ser analítica Cochir de hecho lo demostró partiendo de la premisa de que las partes reales las partes imaginarias son funciones continuas pero ya otros matemáticos llegaron y dijeron que esto en realidad ya no es necesario y eso se va a hacer con las emociones de Cochir-Riemann ¿ok? bien demostremos que la función F de Z al cuadrado se disface las ecuaciones de Cochir-Riemann y por tanto es función analítica ¿ok? y también demostremos entonces cuál va a ser la derivada bien Z va a ser la partida de la primaria con la función de Z que es Z al cuadrado simplemente esto al cuadrado esto me da X al cuadrado más dos veces X, J, Y más J, Y al cuadrado eso me va a dar menos de A al cuadrado ¿ok? pues en Y al cuadrado lo paso por esta parte y más J, X, Y lo tengo por ahí esto es lo que yo voy a llamar Q y esto es lo que yo voy a llamar U o sea U es la parte real U es la parte más real entonces U es X al cuadrado menos Y al cuadrado U es 2XY derivada de U con respecto a X parcial aquí es 2X esto es constante para X derivada parcial de U con respecto a Y menos 2Y derivada parcial de V con respecto a X 2Y ok y ahí está derivada parcial de V con respecto a Y 2X se cumple con Chirriman me dice que debe ser DU respecto a X igual a DU respecto a Y entonces X es igual a 2X y me dice que DU con respecto a X tiene que ser menos DU respecto a Y o sea 2Y es igual a menos menos 2Y entonces esa es una función al cuadrado porque cumple con la situación de Chirriman ¿ok? de hecho si lo vemos así con Chirriman en estricto estas funciones son continuas pero no hay ningún problema podemos aplicar con Chirriman esa función va a ser en la misma ¿ok? elijamos la dirección en X elijamos que si la dirección es en X esta es la derivada ¿ok? DU respecto a X más J es 2Y DU respecto a X teníamos que era 2X J DU respecto a Y es 2Y ¿ok? podemos actualizar el 2 que era el 2 X más JY y el Y es 12 ¿ok? estén bien podemos demostrar las Z a la N es igual a N por Z a la 2 que acabamos de demostrar derivada de Z cuadrado de Z ¿ok? bien pésame un montón de términos interesantes vamos a ver yo tengo una función de variable compleja esa función de variable compleja tiene dos pedazos parte real y parte imaginaria estas dos funciones parte real y parte imaginaria son funciones de variable real y de valor real ¿ok? para esas dos funciones yo puedo hablar de esta propiedad si son funciones conjugadas ¿ok? otra vez situaciones de Cochirriman me relacionaron o las apliqué a una función de variable compleja tanto a sus partes real como a sus partes manuales este concepto de funciones conjugadas aplica para funciones de variable real ¿ok? ¿y qué es lo que me dice? si dos funciones U y V satisfacen las ecuaciones de Cochirriman entonces son conjugadas lo que eso implica es que son ortogonales esas funciones en el sentido de que las curvas de nivel de ambas funciones siempre forman ángulos rectos entre sí eso es lo que se llama que sean conjugadas aquí tenemos un caso de una función que le traemos en otro ejemplo donde ustedes ven que las curvas de nivel de esta que está en verde siempre forman un número recto con las curvas de nivel de la otra ¿ok? esta propiedad siempre se va a cumplir cuando las funciones son conjugadas o sea cuando se desfacen Cochirriman o sea las partes real imaginaria de una función analítica van a ser conjugadas si vieron toda la pista son unas cosas que sean conjugadas otras cosas son las ecuaciones de Cochirriman otras cosas que sean analíticas analíticas ahorita empezamos ese es el diagrama conceptual de todo eso ok ¿cómo demostramos que si se cumplen las ecuaciones de Cochirriman esas curvas de nivel son ortogonales? para bueno supongo que en el caso de lo superior ustedes vieron como calculo más bien como es yo tengo la superficie VXY las curvas de nivel y el gradiente que relación tienen perdón son perpendiculares si recuerdan el gradiente lo que me decía es la dirección de más rápido ascenso de la función entonces vamos a tener una función y vamos a calcular el gradiente que es un vector que va a tener la primera parte es la función elevada con respecto a X la segunda elevada con respecto a Y la otra función también tiene su gradiente si son ortogonales el producto punto tiene que dar 0 si son perpendiculares como yo tengo los vectores perpendiculares y hago el producto punto o sea las primeras componentes multiplicadas más las primeras multiplicadas eso tiene que darme 0 aquí voy a aprovecharme de que si la función es analítica tiene que cumplirse Cochirriman o sea derivada de U respecto a X va a tener que ser igual a menos derivada de U respecto a Y Cochirriman y U respecto a Y es derivada de U respecto a X ok y ahora voy a hacer el producto punto de estas cosas que ya sería esto por esto más esto por esto ok bueno de hecho aquí todavía puse me parece si aquí todavía está el término de A allá arriba pero este término lo puedo hacer por esto así es que aquí ya me queda menos aquí me queda más que son las derivadas por C de U en otros casos los pepá X con los pepá Y 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 ok entonces esto menos esto ahora me cero siempre siempre las curvas del nivel son ortogonales entonces bien otro concepto función armónica una función se dice armónica si satisface la ecuación de la plaza también es una propiedad que se aplica a funciones de dos variables reales y de valor real la ecuación de la plaza que dice segunda derivada de U respecto a X al cuadrado más segunda derivada de U respecto a X al cuadrado es igual a 0 bueno la ecuación de la plaza en verdad no dice eso ok entonces vamos a ver si mi función es analítica entonces yo voy a poder derivar en cualquier dirección solo para saber como es la historia voy a derivar horizontalmente voy a aplicarle la derivada con respecto a X parcial de este valor también visto con respecto a X que le habíamos demostrado que es eso entonces la segunda derivada parcial con respecto a X al cuadrado más segunda derivada parcial con respecto a X al cuadrado y también puedo asegurar la segunda derivada pero ahora en dirección vertical ok lo mismo es una otra bota que me quedaba por esta dirección vertical esta bota del taller por ejemplo así y también ya habíamos demostrado este pedazo ok entonces me van a quedar estos dos términos vamos a ver aquí que pasa si estamos llenando ya no puedo de estas dos ecuaciones vamos a ver si esta vamos a ver si alguna derivada existe estas dos derivadas tienen que dar igual ok esto tiene que ser exactamente igual a esto otra vez cuando son dos números complejos iguales cuando sus partes reales son iguales y cuando sus partes imaginarias son iguales o sea la segunda derivada de un con respecto a X al cuadrado tiene que ser exactamente igual a menos la segunda derivada de un con respecto a X al cuadrado eso es exactamente lo mismo que escribir esto o sea pasando el menos todo igual al otro lado y queda un cero del otro lado ok pues vean que las partes reales tienen que ser armónicas son funciones armónicas y para la segunda parte me queda lo mismo esto igual a esto va a ser equivalente cuando el J vean que se puede cancelar con el cero después y vean que bien la parte imaginaria es armónica o sea si yo tengo una función analítica tanto su parte real como su parte imaginaria tienen que ser armónicas entonces si yo les digo a ustedes aquí hay una función de variables reales yo quiero saber si eso puede ser parte de una función analítica si yo solo les doy la parte real ustedes no saben cuál es la parte imaginaria verán que es posible saberlo hay que averiguar si esa cosa es armónica y ya con eso yo sé si esa función es analítica y yo puedo dedicarme a investigar cuál será la contraparte usando las ecuaciones de Boucher-Bin ok ¿me siguieron? este es el ejemplo digamos que yo sé que la parte real de una función es x al cuadrado media al cuadrado más 2x y que esa es la parte real de una función analítica f de z bueno yo podría preguntarles ¿cómo sé yo si esta u de x puede ser parte de una función analítica? como les digo veamos si es armónica ¿qué dice? ¿cómo averiguarles esa muñeca? la x eso tiene que dar un cero para que sea armónica eso es armónico primera de barra de 1 es que la x es un cero es un cero la segunda de la llorada de 1 es un cero de 2 la segunda de la llorada de 1 es un cero esto es 2 y el 2 igual a cero fantástico esa es una función armónica por lo tanto esto puede ser parte de esta función puede ser la parte real de la parte imaginaria de otra función ¿ok? pero vean que yo no tuve que averiguar cuál es la contraparte de esto para que sea analítica yo así primero averiguo si puede ser parte de una función analítica digamos puede ser x cuadrado más y al cuadrado o sea la magnitud de z al cuadrado puede ser eso parte de una función analítica entonces es armónica 2 más 2 es 4 que es una cero o sea no es una función armónica entonces yo no puedo tener ninguna función analítica cuya parte real sea la magnitud de una cuadrada o sea de hecho una función que sea f de z igual la magnitud de z al cuadrado yo sé que ya no es porque la parte real de esta función que es esta de nuestra armónica entonces es imposible que yo encuentre una parte imaginaria para eso aún aquí haciendo algo así como más j a algo nunca voy a encontrar una función que haga caso sea unido porque por fuerza la parte real tiene que ser algún y yo estoy en el momento ok estamos de acuerdo bien aquí sigamos con el ejemplo tenemos esa función u que nos dicen que es la parte real de una función analítica f de z y queremos saber cuál es la función conjugada de u tal que la función de z también es aparte malignada ok como lo hacemos nos vamos por el chivo y más ok yo sé que la derivada de u respecto a y tiene que ser exactamente igual a la derivada de u respecto a x u es esto que teníamos de aquí a un un gran vino y vean que eso es la derivada de u respecto a y así que yo puedo para averiguar que es u integral parcialmente respecto a y cuál es la integral con respecto a y de 2x más 2 2x y más 2y más 2y más una función de x solo de x ahí en esa función no pueden haber y que sería virtual y de la constante sería esta función todavía no sé quién es ok ahora yo puedo derivar u respecto a x entonces tengo derivada u respecto a x sería 2y la derivada de esto respecto a x es 0 más la derivada de f de x con respecto a x y por cochi yo sé que la derivada de u respecto a x tiene que ser igual a menos derivada de u respecto a y ok u otra vez es esta cosa derivamos respecto a y sería menos 2y y es menos 2y este menos es este menos y los 2y de la derivada se cancelan y queda 2y o sea 2y más derivada de f de x respecto a x igual a 2y y ahí prácticamente me dice que esta derivada de la función de x tiene que ser 0 por lo tanto la función de x tiene que ser una constante ok vamos a asumir que esa constante es menos jc solo para que se cancele con 1 bueno ahorita vemos para que entonces u de x y era x cuadrado menos c cuadrado menos x eso nos lo dieron la parte imaginaria u acabamos de demostrar que tiene que ser que la dimos 2xy más 2y más f de x que va a ser una constante que estamos asumiendo el término de jc ok eso solo para que eso solo para que se me cancele ese j que quede por ahí la z bien entonces ahora tenemos que empezar a jugar aquí con este desastre tenemos el x al cuadrado este menos ya al cuadrado 2x 2x por j y aquí lo que estoy intentando es que la fórmula x más j al cuadrado y el resto me quedó mucho más fácil me queda 2 x más j y más c estos dos x más j esto que está aquí es z al cuadrado esto que está aquí también es z la función es z al cuadrado cuando se está así ok entonces para que solo me dieron la parte real y me dijeron esa cosa tiene que ser analítica yo puedo entonces calcular el resto de la función bien y esa es la curva que acabamos de ver donde aquí se ve la superficie vamos a ver esta roja es u sería esta función aquí la vemos esta azul es la función uv y sacando las curvas de nivel están aquí proyectadas abajo y estas desde arriba se ven que son ortogonales ok bien mapeos conformes ya habíamos visto mapeos la propiedad de conforme lo que le dice a un mapeo es que los ángulos se mantienen o sea que si ustedes en el dominio original tienen un ángulo recto le aplican mapeo a esa cosa donde tienen el ángulo recto en el otro lado también prácticamente los tres mapeos que vimos son conformes ah bueno sentido también si yo tengo un ángulo que forma cierto sentido en el otro lado se va a mantener ese ángulo o sea nunca se le va a dar vuelta al ángulo siempre queda exactamente la misma posición bien esta es la propiedad más importante para saber si un mapeo es conforme si la función es analítica o sea hay que probar un poquito para hacer esto entonces la función es conforme excepto donde la derivada de la función se haga cero entonces será el mapeo lineal conforme cual es la derivada de la función derivada de esto entre alfa por z en la alfa en p que es la derivada de beta de una cero mientras la derivada de f de z es alfa cuando es esa derivada cero solo cuando alfa fuera cero ya habíamos visto que si el alfa es cero este mapeo degenera no importa para cualquier mapeo lineal no degenerado esa va a ser conforme es obvio este mapeo lo que dijimos que hace rota escala y traslada si yo tengo un ángulo en la imagen original si yo la rota no cambio el ángulo si yo la rota y hago azul tampoco cambio el ángulo si yo el otro lado tampoco cambio el ángulo ok eso es entonces digamos que este es como de esperar en el mapeo de inversión derivada de 1 entre z es menos 1 entre z al cuadrado cuando es eso igual a cero cuando z se hace infinito entonces ese mapeo es conforme excepto en z infinito que vean que z es infinito a donde es mapeado el cero entonces el cero va a pasar quien sabe que es desastre pero en el resto del plano se mantiene de conforme miren que ya se ven con el mapeo de inversión la 5 ¿verdad? ¿verdad? ahí está veámoslo aquí en el mapeo de inversión el ángulo entre las líneas verdes y rojas tiene que verse aquí reflejado entre las verdes y las rojas vean que siempre se intersegan exactamente 90 grados o sea que las líneas pasaron de ser rectas a círculos se mantiene la propiedad de aquí donde los ángulos son 90 grados aquí también todos estos ángulos son 90 grados exactos ¿ok? es un corto entonces eso es lo que significa que el mapeo sea conforme bien el mapeo lineal si lo vemos en esta forma separando los mapeos elementales su derivada va a ser menos mi alfa que las dos son constantes entre alfa z más beta al cuadrado o sea igual esa cosa va a dejar de ser conforme el círculo que eso si va a ser mapeado a mil puntos en el plano que la temperatura es que no sabe de qué no sé no sé eso es infinito eso también va a ser mapeado a círculo bueno la verdad sí pero el mapeo original no va a ser mapeado a la monedilla ok le damos otro mapeo z más 1 entre z cuando es ese mapeo no conforme bien entonces partimos el x en sus partes de la imaginaria lo llevo también pero levo a ser igual a x más como era esto bueno sí x más 1 entre z pero 1 entre z lo multiplique por z conjugado ahí va allá abajo o sea por 1 z conjugado entre z conjugado así me queda la magnitud de abajo tenemos f de z igual a z más 1 entre z esto por z conjugado entre z conjugado z más la mitad de z conjugado z conjugado eso es lo que está aquí z más z conjugado que cambia el signo en el tub de z cuadrado ok aquí ya queda más vas a sacar que viene la parte real esto es una x entre esa cosa parte imaginaria esta cosa ok será analítica sacamos ecuaciones del río de Riemann cuba le pueden calcular las derivadas nada nada es plenaroso lo que hay que ver es bueno u respecta a x u respecta a y u respecta a y u respecta a x y u respecta a x u respecta a y tienen que ser iguales lo son u respecta a y tienen que ser igual a menos u respecta a x estoy poniendo el signo y el resto de las propiedades son iguales eso me dice que la función es analítica ok o sea la derivada existe entonces lo que hay que encontrar es cuando es la derivada de la diferencia ah bueno vamos a ver algo importante esto es analítico excepto el 0 o sea todo es igual pero por si estas divisiones no están definidas cuando x y y son 0 esto es infinito ahí no podemos decir nada o sea las ecuaciones de coche y Riemann funcionan donde esto sea continuo pero aquí esta cosa es infinito así es que eso no es continuo en infinito ok por lo tanto esta función es analítica en todo el plano complejo excepto el 0 ok eso es importante entonces cuáles son las condiciones para que un mapeo se conforme donde la función es analítica y donde la derivada sea diferente de 0 ok entonces la derivada de los de u va a ser igual a 1 menos 1 entre z al cuadrado ¿cuánto es eso? igual a 0 cuando este término de aquí salga 1 con z igual a más menos 1 esta cosa se hace 0 entonces este mapeo no es conforme ni el 0 ni el z igual a más menos 1 vamos estoy poniendo la parte una vez puedo hacer un resumen más global ¿cuánto es el mapeo e a la z con 2? ¿cuál es la derivada de e a la z? ok entonces como la derivada de la z está definiendo todo el plano complejo f se analítica todo el plano y todo el plano complejo ¿cuánto es e a la z igual a z? en principio la manera de verlo es esto e a la z es e a la x por e a la j esto lo vemos ok esto es x más j partiendo la suma de la diferencial de 1 ok aquí este término imaginario lo único que me pone es ángulo la magnitud del número lo da la parte real de 0 la única forma de hacer ese número 0 es haciendo la parte real de la magnitud 0 y esto ocurre cuando x es menos centímetro o sea cuando la parte real se va haciendo centímetro ¿sí? entonces en principio este la derivada es diferente de 0 entonces este mapeo siempre conforme siempre mantiene los ángulos ok y aquí mismo también vemos líneas horizontales mantienen parte de la imaginaria constante mantener parte de la imaginaria constante significa mantener el ángulo constante y cambiar la magnitud son rayos eso es lo que hicimos hace un par de días líneas verticales sería mantener parte real constante o sea mantener la magnitud de una realidad constante y cambiar el ángulo eso es este tipo de mapeo las líneas verticales se van a convertir en círculos las líneas horizontales se van a convertir en rayos dirán que los cruces mantienen el ángulo recto ok entonces es un mapeo conforme siempre esto es en absolutamente todo bien bien entonces devolvamos un poquito este mapeo ese mapeo es exactamente ese que está ahí donde dijimos que no es conforme ahí vemos cada uno de los puntos donde no es conforme el menos uno el más uno tampoco es conforme y el cero pasa un desastre también resumen resumen en esta clase vemos cuarenta mil términos no pensé que la prueba era tan importante que es lo importante uno la definición de límite lo que hace es ampliar el concepto de los reales para que ahora las direcciones de convergencia sean de todos lados ¿ok? segundo derivada está definida con la misma ecuación de los reales o también de los reales donde usar el límite implica que la derivada tiene que ser igual a todas las direcciones entonces tomamos ese concepto de derivada y lo aplicamos a una función horizontal y vertical y ahí llegamos a las ecuaciones de Cuchillo Primano ¿ok? ¿qué me dicen estas ecuaciones? la derivada de la parte real respecto a x tiene que ser igual a la derivada de la parte real respecto a y y la derivada de la parte real de la parte real y la derivada de la minuscule es ¿ok? si esto se cumple las funciones son anónicas ¿ok? ¿qué significa que las funciones sean anónicas? que son diferenciables en todos los puntos de una región ¿ok? entonces si esto se cumple donde esto se cumple las funciones son diferenciables ¿ok? U y V son funciones de variables real ¿ok? lo mismo común bien estas funciones de variables real se dice que son conjugadas si cumplen con Cuchillo Primano ¿ok? situaciones de Cuchillo Primano ¿no? esto va a ser pasando muy bien ¿ok? estas son las situaciones de Cuchillo Primano entonces vean que la propiedad de conjugadas es para funciones de variables real en dos dimensiones ¿ok? si las funciones son conjugadas o más bien las funciones son conjugadas y cumplen con Cuchillo Primano ¿qué significa esto? que son ortogonales en cuanto a sus curvas derivan ¿verdad? después nosotros vamos a analizar el concepto de la tornalidad pero desde otra perspectiva totalmente diferente que nos dice la propiedad bien entonces si las funciones son conjugadas sus curvas de nivel son ortogonales y eso se da si cumplen con Cuchillo Primano ¿ok? yo sé que una función tiene una función conjugada si es armónica ¿ok? si U es armónica eso implica que existe un Q conjugado ¿ok? entonces va de nuevo si yo tengo una función que sé que es armónica sé que va a existir una conjugada por la cual a punta de la ecuación de Cuchill-Riemann yo puedo armarme una ecuación de variable compleja que es analítica ¿ok? esos cuatro conceptos los tienen que poner así o sea ¿qué significa analítica? ¿qué significa que sean pulgadas? ¿qué significa que sean armónicas? ¿qué significa demás? ¿y qué tienen que ver en toda esa historia las ecuaciones de Cuchill-Riemann? ¿ok? entonces son tres conceptos ecuaciones de Cuchill-Riemann funciones analíticas funciones puntuales funciones armónicas ¿ok? el otro concepto que está asociado a todo esto es que si una función es analítica entonces el mapeo es conforme que el mapeo sea conforme significa que mantiene los análisis que se ha hecho la clase de hoy nada tanto ¿ok? déjense ok para que se vayan acostumbrados a la parte de Cuchill-Riemann ok miren me tengo de��� сильно miren pase para que seghian el c oir